Papá, papá, Ani ¿Qué pasó, Ani? Quédate ahí, ¿qué pasó? A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó con el chico? Con el guau guau, el guau guau ¿Qué le hizo al chico? Papá, mimo A, mimo No, 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 no Papá, no, 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 no No, 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 le dijo guau guau El señor le dijo no, 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 al chico ¿Eh? ¿Qué le dijo el señor al chico? No, 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 no Papá, no, no, no No, no, guau guau le dijo La boca, la boca ¿Cómo le dijo? No, 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 guau guau La boca No, 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 la boca No, 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 no No, 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 le dijo en la boca grande el perro la boca grande el perro así basta de yogur no querés más basta de yogur no, no es caca si estás comiendo yogur como vas a hacer caca no, no es caca no, no, no no, no ¡No, no, ayawya! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Cuidado!